Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy muy bien. Hoy te traigo a la ganadora del concurso que hicimos hace un mes y pues pasó esto. Yo le había dicho a mi mamá, mamá ayúdame a encontrar a la ganadora y leímos todos, todos los comentarios que fueron 130 al parecer. Muchísimas gracias y pues no nos decidimos por ninguna. Entonces nos dimos a la opción. A poner en una hoja todos los nombres de las que pusieron cosas bonitas y todos los que más nos gustaron. Y de ahí voy a entrar a una página donde selecciona un número al azar. Entonces les voy a leer los nombres de las finalistas y cada finalista tiene un número. Les voy a ir leyendo. La número 1 es Chame Sánchez, la 2 Estefanía García, la 3 Vianney Pérez, la 4 Aroma Lexa, la 5 Grecia Galindo, la 6 Karen Lemus, la 7 Yami Yisme, la 8 Tootsie Pop, la 9 Alison Grove, la 10 Joana de la Cruz, la 11 Pau M, la 12 Andy Sauceda, la 13 Kimberly Contreras, la 14 Fanny R, la 15 Bridiana Noe, la 16 Josie García, la 17 Mara Martínez González, la 18 Carla Urbina, la 19 Jay Crush F, la 20 Carival Villalbazo, la 21 Valeria De Cos, la 22 Andrea Loc, la 23 Carla Santiago, la 24 Francisca Toledo, la 25 Erika Ponce, la 26 Carito Sánchez y el 27 He-Man. Muchísimas gracias por las cosas tan bonitas que me dijeron. No saben lo bonito que me hicieron sentir. Todas dijeron palabras muy distintas, pero créanme que me hicieron sentir tan bien que me dieron muchísimas ganas de seguir haciendo esto y me motivaron muchísimo más. Muchas, muchas gracias. Y si no ganan, de verdad, no se preocupen. Ya tengo planeado otro regalo para cuando... Ya somos mil, por cierto, muchísimas, muchísimas gracias, ya somos mil. Estoy esperando que lleguemos a los mil quinientos para que yo haga otro regalo, que en este van a haber tres ganadores. Ya estoy comprando las cositas poco a poco. Espero que para los mil quinientos, que sea mañana, por favor, ya sea muy rápido que lleguemos a los mil quinientos para que yo pueda dar un próximo regalo. Y así vamos a estar dando regalos. No te preocupes si no ganaste. Muchísimas gracias por concursar. Y vamos a ver quién es la ganadora. Felicidades, Joana de la Cruz. Te mando un besote enorme. Gracias por concursar. Necesito comunicarme contigo. Si puedes, por favor, dejarme donde te pueda contactar aquí en los comentarios para que ya podamos ver el proceso de envío, dónde te lo voy a enviar y todo eso. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias por concursar, Joana. Te mando un abrazo y un besote. Y un abrazo y un besote a todas también las que concursaron. Muchísimas gracias. Y lo que les iba a comentar es de una empresa que se llama Bath & Body Works Chiapas. Esta es una marca que vende cremas, velas, antibacteriales. Muy famosa en Estados Unidos. Y ustedes me habían dicho en el video de las cosas que llevo en mi bolsa, que era un tag, que me hacía falta antibacterial. Entonces, ya tengo muchos antibacteriales. Muchas gracias, Bath & Body Works Chiapas. Tengo este de... que es una crema que huele muchísimo, de verdad. Y me regalaron este buhito. Está hermoso. Me encantan los buhos. Está bien bonito. Y lo mejor es que pones un antibacterial. Y prende luz. Vean, qué bonito. Muchísimas gracias. Les voy a dejar acá abajo la información sobre esta tienda. Mandan sus productos a toda la República Mexicana. Si estás interesada, por favor, compra. Está muy barato en los productos, de verdad. A mí me la llevaron con un antibacterial que compré, que me lo vendieron a 90 pesos. Que en realidad cuesta un dólar con tanto en Estados Unidos. Y ellas lo venden a 25 pesos. Las cremas están súper económicas. Así que no dudes en comprar con ellas. Y es súper seguro. Si eres de Tutsclaw Gutiérrez, ellas te van a visitar a tu casa. Entonces, está súper bien el servicio que dan. Así que les voy a dejar acá abajo toda la información de Bath & Body Works Chiapas. Por favor, visítenlos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.